Muy buenas gente, ya estamos aquí con 52 correos de Bandai, que no sé por qué, hay recompensas en los que me hacen igual que no las ponen de uno en uno, pero bueno, no pasa nada, menos mal que de vez en cuando vacío los correos. En la pantalla lo estáis viendo, quedé el 5064 del mundo, me jodió, hay un pelín 64 puestos para pillar 5 gemas más, no pasa nada, y luego he sacado un total de 7 legends y 10 rare recruits. Así que vamos a ir tirando, vamos a ver qué nos dan, vale, aquí están esas primeras 5 gemas, la verdad es que no estaba nervioso, pero ahora con la gente del directo sí que me estoy poniendo así un poquito más nervioso, pero bueno, vamos allá. Voy a beber el agua del dupe, yo me espero mínimo un corazón Sengoku o Boa, seguro que me cae, seguro, además va a ser este primero. Estos dos primeros legends son por quedar por encima del top 15.000 del mundo, así que vamos allá, el primero, vale, veamos. Yo quiero un Magellan, un Sanji V2, a ver, me salió el otro día otro low, dupe, y bueno, a ver, es el primer dupe, tengo 7 oportunidades. También han metido en la global lo del dorado que se vuelve legend, no sé si en estas recompensas está eso activo. Se supone que el badge de personajes es desde el día que hubo el world class, es decir, no están los personajes ni siquiera del badge de G4 V2, ni tampoco ni G4 V2 como legend ni Nami como legend, así que esos personajes no pueden salir. Así que vamos, siguiente legend, ese será el del 30 al 15 y este será el del 30 para adelante o al revés. Uff, así que vamos, veamos, uno nuevo, un yo que sé, Magellan me gustaría un huevo. Es dupe, me había guardado un Enel sin evolucionar para algún ranking, me toca evolucionado, de hecho en un par de directos lo hablábamos de no evolucionar a Enel por si me salía evolucionado de hecho. Así que, bueno, aquí está el evolucionado, aquí está el que puedo darle de todo y tal, no me desagrada del todo, pero sigue siendo un dupe, bueno es un dupe al fin y al cabo. Y menos mal que no lo evolucioné porque me ha tocado encima evolucionado, si lo hubiera evolucionado y me toca en el evolucionado para tirarme de los pelos, ¿vale? Vale, nos cuentan aquí que quedé el 721 en alguna cosa, en Luffy y tenemos por aquí, joder, me dan de uno en uno los tomos, de verdad, pero Bandai, cabrón. Menos mal que te lo dije de guardar en el no evo, de hecho es cierto, gracias a Zapatilla porque él fue el que me dijo de guardarme en el no evo y ver en los pools a ver si me salía un legend evo. Así que, detallazo, a ver, siguiente, este es un legend también, ¿vale? Este es un legend de Luffy y ahí arriba estarán los dos golds. ¡Ah! Veamos. Un Shanks V2, un Magellan, que es súper antiguo, ¡por favor! ¡Vamos! ¡Qué sacada de nabo! ¡Madre mía! ¡Es buenísimo! Lo llevo diciendo los últimos chorrocientos directos que cada vez me parecen más y más y más buenos Shanks V2. Toma para ti de regalo por Navidad, ¿sabes? Bueno, de regalo por Navidad no, porque estamos todavía a día, no sé ni qué día soy, veintitantos de noviembre, veintimuchos. Así que, primer gold, ¡uf! ¡Uno nuevo, sí señor! Vale, primer gold en el que también puede salir Legend. Me interesa Bobbin, me interesa Sengoku Azul, Oven, tampoco lo tengo. ¿Alguna cosilla así buena? Un socket de Limit Break para Treble. Bueno, no está mal, no está mal. De los dupes que me podían salir, el de los que menos me... ¡Ay, me pica el ojo, tío! De los que menos me preocupa, porque es un socket de Limit Break de un team que uso bastante. Así que el otro. Un Sengoku para Okiji sí que me vendría bastante bien, pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Carrot! Tampoco la tenía. ¡Vamos! Vale, Carrot es un personaje hiper, hiper bueno. También no lo tenía. Así que de puta madre, de puta madre. De puta madre, Carrot. ¡Guau! Ya tengo sockets para darle a dos Legends. Así que estos son todo tomos, tomos. Tengo 93 espacios ocupados ya. No me va a dar la box para tanto, tío. Vale, siguiente. Por posición 1293 de Blackbeard. Siguiente Legend. ¡Uf! Venga, va. Un Sanji V2. Estamos ahora de V2. ¡Ah! Una Legend Dupe. Una Robin. Que se irá para sockets de Limit Break y ya está. ¡Mmm! Putadilla. Pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. No sé cuántos llevo ya. Cuatro. Llevo cuatro. Me quedan tres, ¿vale? De momento. A ver, estoy súper contento con Sanks. La verdad. Súper, súper contento. Y vamos a ver. Los Golds. En los Golds. ¡Uy! ¿Podría salirme un Legend? No. Bueno. No me preocupa, ¿eh? Bobby o algo así. ¡Ah! ¡Menudo mojón! ¡Menudo mojón! Me estoy poniendo muy nervioso. A ver. Sanks me ha gustado, ¿vale? En el Legend, ¿de quién me lo han dado? En el de Luffy. Bien, bien, bien. Le apreté bastante a Luffy. Venga, hay un Sengoku o un algo guay, tío. Y... Este creo que lo tengo. Sí, tengo la evolución. Sí, lo tengo evolucionado, creo. Así que nada. El ranking de Blackbeard no nos da nada. ¡Qué nervios! Se habrá bugueado en lo de... ¡Ay, espérate! ¡Uf! ¡No! ¡No puede ser! Hay que vender, tío. Hay que vender. Hay que vender. Mierdecilla. Eh... Porque... O sea, ¿para qué? ¿Para qué me das 400 millones de domos de Resilience, tío? Por favor. De Resilience, de map... De todo, tío. De todo. O sea, no quiero esto. ¡No quiero! Bueno, un parón por lo menos para descansar, coger aire. Un poquito así de relax. ¿Qué tal? Ha ido bien la primera parte. Tenemos la mitad de las recompensas. Eh... No voy a vender todos los de Orbes. Me voy a quedar con alguno. Pero bueno. ¡Uf! Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir. Descansito de 10 segundos. Y seguimos. Voy a buscar quizá más... Eh... Los Legends. Estos son... Tiros. Vale. Siguiente Legend. No sé si es muy bueno, Garb. Sí, es muy bueno. Scamander de Sub es muy, muy bueno. Vamos a por el Legend de Akainu. Vamos a ver. Me iba... Me iba a emocionar porque he visto el rojo y creía por un momento. ¡Ah! ¡Puta! ¡Puta! Bueno, pues nada. Para Sockets del Limit Break. Que de hecho creo que me quedan dos nada más de Law. Así que podría tenerlo arco iris. Eh... Bien. Me acaba de seguir alguien que no vemos quién es porque está por debajo de la pantalla del... De esto. Esto era un Tome. Y aquí por qué no me ha dado el oro. O me los ha dado desordenados. Te cambio Jody por Shanks. La verdad es que no tengo a Jody. Me gustaría mucho. Pero prefiero a Shanks, la verdad. Uno nuevo. Nuevo. Pero nuevo tampoco del juego, ¿sabes? A ver. Estos son... A ver. Pa, 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 pa. Estos son... Search, Search. ¿He tirado los dos de Akainu o me falta uno? Creo que me falta uno, pero bueno. Vale. Seguimos. Seguimos. ¡Un Legend en el oro! ¡Un Legend en el oro! ¡Vamos! ¡Un Sanji! ¡De puta madre! ¡De puta madre, Jody! ¡Madre mía! Me acabo de sacar el trasto así un poquito. ¿Era en el pool de Legend? ¿O era en el pool de... De cuatro estrellas? ¿Era en el pool de cuatro estrellas, no? 1244... ¡Ah, no! Era en el pool de Legend. Me he emocionado. Me he emocionado sin querer. Me he emocionado. ¿Cuál es esto? No, estos son tomos. A ver. Sabo. Sabo. ¿Dónde coño están los pools, tío? Me tiene que quedar pools de oro aquí. Vale. Pools de oro. Era en el pool de Legend. Era en el pool de Legend. No os preocupéis. Era en el pool de Legend. No era en el pool de oro. Este es pool de oro. Y justo me sale un Legend. ¿Os imagináis? Los pools de oro apestan. ¡Qué flipas, eh! Son terribles. No pasa nada. No pasa nada. A ver. No podían poner el nombre más sencillo, tío. Rares Recruit. Aquí está. Y el otro de oro de Sabo. Solo quedarían los de Jinbe. ¡Uf! A ver. En los Rares Recruit. En los Golds. No parece que me vaya a llevar nada. Otro Treble para seguir con los Sockets de Limit Break. ¿Esto qué es? Ah, que me dan un pollo. Esto es que me dan dos gemas. Esto es que me dan una más. Vale. Los pools de Jinbe. Este es el primer pool de oro. Veamos. Veamos, veamos. ¿Bobin? ¡Dame un Bobin! ¡No! Y además, los pools de oro son súper, súper antiguos, ¿no? A ver, ¿cuál es el otro? Rankings of War. Rares Recruit. Vale. Veamos. El último oro. Si no he contado mal. El último oro. ¡Venga, vamos! ¡Por favor! Kindew. Que lo tengo ya. Bueno, no pasa nada. Me queda el Legend de Jinbe. Dos nuevos de 7. De puta madre. ¿Vale? De puta madre. Dos nuevos, Shanks y Jodi. ¿Y si ahora me sale Magellan? Para mí ha sido lo mejor del universo. Nah. Bueno. No está mal, ¿no? No está mal. No está mal. Kizaru. No sé si me queda alguna otra cosa por aquí. Forbidden Tome. Forbidden Tome. ¡Uh! Me queda un Rares Recruit. Me queda un Rares Recruit. Ya sabía yo que creo que este es el de Akainu. Que se me había olvidado antes. Se me había pasado. Aquí es donde está ese Sengoku. No. ¡Y casi! Creo que a Bartle le tengo Rainbow. Pero bueno. Ahora lo vemos. Voy a abrir un poquito de esto. Nada. ¡Ah! Bueno. Hay que powerear. Pero bueno. Nada. Espero que os haya molado. Ha sido brutal. Lo resubiré al canal. En cuanto pueda. En cuanto Twitch termine de procesarlo. Que serán un par de horitas. Intentaré resubirlo al canal. Ha sido brutal. Brutal. Esos dos personajes nuevos. Y me voy a quedar un ratito ahora en directo. Para seguir con cosillas. Así que nada. Espero que os haya ido fenomenal. Y que hayáis podido pasarlo bien. Que os hayan salido cosas buenas. Y yo que sé. Ya está. ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!